obedece si la mar por ti se calma porque hay hombres que dicen que tú no vives si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos porque hay hombres que dudan tanto de ti es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cual mano todas ellas fueron creadas de seguro entendería que sin ti no existiría lo más bello que el mundo pueda haber no ves el agua fluir por la cual tu sosega la sed que aficiona tu boca y la sombra de un árbol el cual te regala descanso pues entonces porque te preguntas si hay creador si quieres vete a contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo si lo puedes confiesa que dios es real no es un cuento él es muy grande que no se puede negar yo sé que él vive pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un dios verdadero que hizo toda la creación yo sé que él vive yo sé que él vive no ves el agua fluir por la cual tu sosega la sed que aprisiona tu boca y la sombra de un árbol el cual te regala descanso pues entonces porque te preguntas si hay creador si quieres vete a contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo si lo puedes confiesa que dios es real no es un cuento yo sé que él vive pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un dios verdadero que hizo toda la creación yo sé que él vive yo sé que él vive pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un dios verdadero que hizo toda la creación lo súper seguro bien y al oír no lo